Reca le da asco Reca nos dice gracias a nosotros El Perú entero le dice gracias a él Y le decimos por favor que A Reca le da asco, Viedo Y compañía La gente incluso había hinchas Entre lágrimas también Se le da asco, Reca El día de mañana va a ser crucial Pero se le ha visto bastante animado Y esto es lo que la gente especulaba acá Se le veía animado Bueno, sí, efectivamente Como nos estaba contando Julio Ahí estamos viendo el momento en que sale Ricardo Gareca Ricardo Gareca le da asco, Viedo y Rubías Se queda por Olitas Pone su bolsa del Duty Free Que ha comprado algunas cosas Y sale del protocolo Y se acerca justamente a la barrera Donde estaba la gente Vamos a escuchar lo que les dijo Bueno, justamente sobre este tema Queremos plantearles la primera pregunta De ATV Play Participe Es muy fácil Y tiene que ver con Ricardo Gareca ¿Cuál cree usted? Ahí tiene la pregunta ¿Qué requisitos cree que podrá Pondrá Gareca para quedarse Al frente de la selección peruana? ¿Cuál de los tres? Que se vaya Oviedo Que se quede Olitas O que le suban el suelo A ver, participe Queremos conocer ¿Cuál es su sentir? Bueno, venimos de varios días De convulsión Sobre el tema de los audios Y nos imaginamos Que eso también está pesando mucho En la decisión De Ricardo Gareca Bien, amigos Ahora vamos a cambiar de información Y les contamos Que conversamos En exclusiva Con el dueño De esta pollería De comas Que es